El presidente Luis Abinader tiene debilidades, y digo debilidades afectivas, tiene agradecimientos, y cuando él entonces era, digamos, ese empresario que se encargaba de los negocios de la familia Abinader, la universidad OIM, las cadenas de hoteles que tiene, ese tipo de cosas, y incurría en la política, no tenía muchos adeptos a lo interno del PRD. Pero sí ganó, digamos, la adhesión, la fidelidad de dos dirigentes, Roberto Fulcar y Josefa Castillo. Los premió muy bien, muy bien. Roberto Fulcar se decojonó, y sabemos lo que le pasó en el Ministerio de Educación. Josefa Castillo, en unas declaraciones imprudentes en la pandemia, a principios del gobierno, metió la pata, pero luego se recogió. Y vemos que Josefa Castillo tiene un poder muy grande en el Partido Revolucionario Moderno, y está reflejado en estas elecciones que se dieron internas, y estas encuestas que se dieron en el Partido Revolucionario Moderno, que han traído mucha incomodidad. ¿Es verdad que le dicen la madrina a Josefa Castillo? La madrina, Doña Corleone. Dicen la reina de... En el buen sentido, Doña Corleone en el buen sentido, de lo influyente que es, para que no nos metamos un lío. El tema es que ganaron, señores, ganaron tanto Kingsbury Taveras, su nuera, como su hijo. Fueron encuestas. Encuestas. Encuestas, encuestas, que demuestran la popularidad y la influencia y el poder que tienen en el PRM. Sin hacer mucha bulla, sin hacer mucho escándalo, ahí está Kingsbury Taveras, candidata a diputada, su esposo también, el hijo de Josefa Castillo. También es el candidato, el esposo de ella, candidato por la circunscripción 3, y Kimberly por la quinta, diputado de la provincia de Santo Domingo. No, yo cuando leí eso, obviamente fue por encuestas, no fue votación abierta o del padrón del PRM, fue en encuestas, que viene cierto, solamente sirvió para mostrar el poder que tiene Doña Reina del Sur, que le dicen así. También. Yo sé por qué, yo sé por qué le dicen la Reina del Sur. No, no, yo, ey, ey. Entonces. ¿Para quién le dice la Reina del Sur? A su hijo, a Josefa, a la mamá del esposo de Kimberly. Doña Coleona. Pero, señores, que es increíble, todo el mundo sabemos que esa ex ministra de la juventud, que no duró ni siquiera un año en el cargo, ni siquiera un año duró esa jovencita. Duró meses, ¿no? Sí, no, por eso estoy diciendo que ni siquiera un año, ni siquiera un año. Dice, estaba acusada de tráfico de influencias para poder hacer que su empresa suministrara ciertas materias al Ministerio de Juventud. Un contrato de corrupción ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero era el Ministerio de Juventud. No, no, no. Ella estaba en el Ministerio de Juventud, pero su empresa era suprimidora del Estado. No le dieron tiempo, Charlo, a hacer negocio. No, no, no llegó ahí. Pero estaba acusada de ese proceso que Nuria Piera le sacó, por cierto, ahí algún reportaje y por eso fue que ella decidió. Disculpa, la acusación es que ella tenía una empresa y le sortía servicios a la alcaldía de Boca Chica, cual trabajaba, no trabajaba, su esposo era regidor y se la acusaba por tráfico de influencias. Entonces, la señorita presenta su carta de renuncia para Luis Abinader, ya en este proceso que todo mundo sabe que estaba utilizando sus influencias, que estaba en ese proceso, digamos, de corrupción, y tienen la cachaza, como dice el buen dominicano, de todavía postularse para ser diputado. O sea, ya les demostró quién es esa muchachita que todavía ni siquiera llevaba un año en el Ministerio de la Juventud. Tres meses duró. Ya les demostró, pueblo dominicano, ya les demostraron quiénes son. Cómo se permite todavía que gente de esa calaña todavía tenga la cachaza de postularse para ser diputado de ese mismo partido. Pero tú hablas como que votaron por ella. No, lo que estoy diciendo es la encuesta. Por eso, pero finalmente ya está ahí. Eso no es votación. Por eso ya está ahí. Lo que quiero decir es que cuando lleguen la votación, que es lo que le estoy diciendo al pueblo dominicano, cuando lleguen las elecciones ahora, no voten por esa gente. Eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo le estoy diciendo a esa gente. Miren, yo voy a decirlo rápido. La primicia. En el caso particular de Kimberly Taveras, todos en el PRM saben la conexión entre Kimberly Taveras y Ramón Albulquerque, el ingeniero Albulquerque. Para muchos fue sospechosa la forma en la cual el ingeniero claudicó ante el poder sin rechistar y decir absolutamente nada y adhiriéndose ipso facto a la reelección. En aquella frase lapidaria, esta no es mi reelección, pero la voy a apoyar. Y también quizás se especuló en torno al doctor Mazara, pero en el caso particular de Ramón Albulquerque. Una de las herramientas o los mecanismos que se utilizó, uno, porque son varios, para garantizar el apoyo del ingeniero a la reelección era precisamente el caso Kimberly Tavera. Kimberly Tavera tenía que tener su cargo electivo asegurado sí o sí. Para nadie es un secreto que en República Dominicana a nuestros políticos les fascina tener dos o tres o cinco diputados. Cuando yo era asesor político, ustedes no se imaginan, señores, o sea, aquí los ministros se desvelan por tener a fulanito, mengano, sutanejo, sus diputados. Mi tropa en el Congreso. Y lo voy a decir, para eso es que los ministros se meten en líos. Se meten en líos en sus puestos porque necesitan dinero para invertirlo en candidatos. A regidores, a alcaldes y a diputados o senadores. De hecho, una de las fuentes de mayor discrepancia y discusión y que trae enemistad entre políticos es la siguiente. Tú eres ministro, yo te colaboré a ti, yo tengo una regiduría, una diputación, pero tú no me apoyaste, tú eres un maldito. Ese es el pan nuestro de cada día en la política. Te estoy hablando con conocimiento de causa. Pero bueno, entonces, Kimberly Taveras, y esta es la primicia, tiene garantizada su diputación y después vamos a hablar de cómo desenmascarar las encuestas. Esto está pendiente, porque era una de las condiciones o era uno de los caprichos que tenían que satisfacer al ingeniero Ramón Alburquerque. He dicho. Bueno. Eso, nosotros hicimos un corte sobre eso cuando nos preguntamos por qué Guido aceptó inmediatamente el triunfo de Binader y por qué Alburquerque dijo, hablamos mañana. No, 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 eso fue, Manuel. No, Manuel, sí, pero los dos. Alburquerque dijo, vamos a estudiar qué pasó. El ingeniero incurrió en el manual de siempre, de esto no está claro. Esto no sigue, lo dijo. No está claro. Guido lo aceptó inmediatamente y se invirtieron los papeles. Sí. Como que se invirtieron los papeles. La gente pensaba que Guido iba a reaccionar como el ingeniero. Sí, pero lo analizamos aquí en el sentido de que, pero qué está esperando Alburquerque para aceptar los resultados. Evidentemente, ahora con lo que acaba de decir Neudi, todo concuerda. ¿Estaba esperando qué? Bueno. Yo voy a estudiar lo que pasó y luego hablamos. O sea, para no hacer berrinche. No, es que no hizo berrinche. Lo que te quiero decir es que para no hacer berrinche, entonces está bien, voy a aceptar mi derrota, pero Kimberly, fulana, perengano, todo lo que pudiera tener Alburquerque, lo tengo que tener ahí. Yo esa condición no la entiendo si se negoció de esa manera porque la sombra que le da cobijo más seguro y más cercano a Luis Abinader no es el ingeniero Alburquerque, sino su suegra. Su suegra, señores, que es la superintendente de seguros, que gana más cuarto que el diablo, que cualquier funcionario en este gobierno. Y es una mujer que, repito, es de confianza de Luis Abinader, es una armadora, una trabajadora del PRM. Mató dos pájaros de un tiro. Y estamos hablando de algo, hay que decir algo, porque estamos hablando de Kimberly aquí, como que Kimberly es una trabajadora del diablo también, una joseadora. Kimberly a lo interno del partido es una líder, no se vayan ustedes a creer. Porque yo pienso que con encuestas y todo, Kimberly ganaba esa candidatura, pero sin ningún tipo de problema. ¿Pero de qué le sirve al pueblo dominicano que sea una trabajadora? Oye, yo te iba a hablar, oye, pero está bien, Charro, está bonito. Y en menos de tres meses. Charro, está bonita. Que estamos luchando y la gente está luchando por ese tipo de estupidez. Tu soflama está muy linda y todo, pero estamos hablando de un proceso interno, no estamos hablando de elecciones generales. Tú dices eso cuando vengan las elecciones. Yo lo que estoy diciendo es una realidad. Kings Berlita Veras es una líder del PRM y estamos hablando aquí de posibilidades y de informaciones que tiene Neudi, pero yo hablo para mí de la lógica. Pero una persona que es corrupta, una persona que es corrupta no puede ser líder de nadie. Kings Berlita Veras, en Pedro Obran, por ejemplo, que ha sido como su casa, su fortín. Es una líder esa. Lo que ella diga. Si tuviera la tora te diría que no. Lo que ella diga. Lo que ella diga. Pero mira. Lo que ella diga es lo que va. Yo estoy en el PRM. O sea, una persona que ya muestra ese tipo de actitudes, de corrupción y de que no le importa, que solamente quiere llegar al Estado para hacerse más rico, no puede ser líder de nada. No, es que no puede ser líder. Es que ese es el problema de la sociedad dominicana, güey. Ese es el problema. Pero ella no está. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Tú vienes de México a decirnos a nosotros el problema de nuestra sociedad. No, yo no te voy a decir. Yo no que venga aquí a decir lo que yo estoy recordando y porque ustedes lo saben más que yo, pero parece que se les olvida nada. Pero parece que se les olvida, güey. Porque como dice Soto Jiménez, el dominicano es de memoria corta. Ah, dice Soto Jiménez. Así que yo lo estoy repitiendo, ¿no? Me está tirando la cosa. No, espérate. Yo estoy diciendo. Es un dominicano. Es una frase que yo se la escuché a él. Es una frase. No es mía. Mira, el dominicano es de memoria corta. Estoy diciendo para decir o argumentar lo que estoy diciendo. A ustedes se les olvida muchas cosas. ¿Cómo se les va a olvidar ese proceso que pasó esa muchachita en menos de tres meses? Que llegó un ministerio que es el ministerio donde menos presupuesto recibe de todos los que hay en el Estado Dominicano. El presupuesto más simple es que no puede ser nada. Y ya estaba ahí queriendo aprovechar de su puesto para poder hacerse con más dinero. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se diga líder una persona que ya mostró esa calaña? ¿Cómo? Nada de eso se le aprobó. Ya. Hay que decir. No dijo alguien aquí lúcido. Nada de eso se le ha aprobado. Esa es la otra. Que Kimberly, antes de llegar al ministerio. Cuando el río suena, es que agua lleva. Kimberly, antes de llegar al ministerio de la juventud, tenía 100 millones y pico de pesos. Procura que ese río, mira, procura que ese río no lo haya puesto a sonar a Núria Piedra. Es más, ¿tú quieres que te diga algo? Y ahí está. Pero está sonando, pues. A ella le fue económicamente mejor en lo que vino del PLD. Obviamente. ¿Cuándo el surdo? En 2016-2020. Ahí la fue mejor ahí. A Binader lo que se salió, salió de ese problema porque Nuria le hizo reportaje. Y Nuria fue a los mangos bajitos. Vamos al Miver, vamos al ministerio de la vivienda para que vean qué está pasando ahí. ¿Por qué no se mete ahí? Ese no es el de Calabonilla. ¿Por qué no nos metemos en el ministerio de obra pública? Vamos a meternos ahí. ¿Eh? Pero que... Ajá. Enough. Sí, señores, pero también está el hecho de que el esposo, el esposo también ganó las encuestas para ser candidato diputado del PRM. Por arrastre. Por la mamá, la mamá. Vamos a tener una familia extremadamente poderosa. Pero es lo mismo, ¿no? La familia Corleone. Se están beneficiando entre ellos mismos. Eso de alguna manera con la señora Josefa, la reina del sur, es un tráfico de influencias. Y esa vaina... Es un apoyo. Edwin dice que ella tiene mucho apoyo y que sí que pudo haber ganado las encuestas. Yo no creo. Este tipo de estrategia de dejar que las bases no voten es precisamente para eso. Para que la cúpula pueda negociar. Como negoció con Ramón Albuquerque el hecho de que pome a esta de candidato. Ah, bueno, pues sí, ganó las encuestas. ¿Quién es su esposo también? ¿Su esposo también? No, también. Con eso y todo. Albuquerque el que sacó... Ustedes están sobreestimando al ingeniero con todo el respeto. No, no, porque él sacó sus tres puntos. Con todo el respeto a ustedes. Él sacó sus tres puntos. Y en base a sus tres puntos está negociando y está pidiendo cosas. La clave aquí se llama Josefa Castillo. Así es. Esa es la clave. La quinta pata. Vamos a dejar esto aquí porque... Así es. A Neudi Santos, José Maracayo, El Charro Bachatero, Edwin Cruzer. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.